Colgado del cielo Por doce cipreses Doce apóstoles de verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Le han quitado algunas piedras Para ser la ermita Tiene mi cementerio, una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros no dejan dormir Pues les da por cantar mis saludas Entre flores de colores Y los viernes y tal Si en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar El cielo por mí Se puede esperar Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo Son de mármol rosa Y aunque buenas tumbas Están mejor los nichos Porque cuestan más baratos Y no hay casi bichos Luego en plan señorial El panteón familiar De los duques me digna Y luego Que aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente de rancio a volendo Entre flores de colores Si en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar El cielo por mí Se puede esperar Y los muertos aquí La pasamos muy bien Entre flores Entre colores Si en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Que los muertos aquí es donde tienen que estar El cielo por mí Se puede esperar Ya la seca Ya la seca Donde, dulce, en la fosa수� mí Sí.